Ya se presentó la iniciativa de esta creación del municipio indígena y que ahorita está en la Comisión de Asuntos Indígenas. Posiblemente vamos a pedir que se convoque a reunión en comisión de asuntos indígenas para darle seguimiento a este tema y que nosotros veamos viable en todos los parlamentos que existen aquí en el Congreso y que pueda aprobarse de alguna manera.